Hola, soy Christel Buxka, autora de libros para niños y jóvenes. Entre ellos, Grisóforo y su Sombra, El Mejor Regalo y mi más reciente novedad, La Mensajera del Mar. Su nombre es Rutilia y su labor consiste en recibir las cartas de todos los niños que le comentan su mayor regalo para el día de su cumpleaños. Las cartas pueden ser trajes para convertirte en invisible, pasteles con sabor a nube, patinetas con propulsión integrada. Pero te imaginas que por error llegara a la puerta de tu casa un enorme hipopótamo? A ella le ocurrió. Esa mañana, Rutilia no se despierta con los silbidos de las aves ni con el despertador. Sino con un lengüetazo en la cara y un bramido en la oreja. Espantada por ese inesperado saludo, Rutilia se viste deprisa para llevar a ese incómodo huésped a otro lugar. Como era de esperarse, un camino de agua la lleva hasta el baño, el cual está salpicado por todos lados. Y del jardín, ni se diga, solo ha quedado una alfombra de tierra muy bien abonada. Entonces, la mujer improvisa una resistente correa que ata alrededor del cuello del hipopótamo y salen rumbo al zoológico. Durante el trayecto, el animal va olfateando los arbustos de los vecinos. Y cuando a alguno le gusta, le da un mordiscón. Es fácil distinguir el camino que lleva aquella mujer de rizos rojos junto con su mascota al observar las marcas de su dentadura en las áreas verdes. Al llegar al zoológico, observa un gran anuncio en la entrada. Cerrado. Animales vacacionando. Soy Christel Wuxka, autora de libros para niños y jóvenes. Y les envío este enorme abrazo y todos mis saludos al público de La Dichosa Palabra. Animales vacaciones.